Bueno, hemos venido a la mezquita, a este lugar sagrado que protege, resguarda los principios del Islam. Hemos venido a agradecer en nombre del presidente Maduro una hermosa iniciativa de los países árabes que han organizado para el día de hoy una oración especial para que llueva en Venezuela. A partir de las 12 y cuarto, todas las mezquitas del país que están en Venezuela sumarán sus voces, sus oraciones y su espiritualidad para que llueva en Venezuela, para evitar los efectos perversos que tiene la sequía producto del cambio climático llamado El Niño. En este caso estoy acompañada por los embajadores de los países árabes y nuevamente en nombre del gobierno venezolano les agradecemos esta iniciativa porque demuestra que con amistad, con cooperación, con solidaridad, los pueblos mantenemos vivos los principios del derecho internacional, mantenemos vivos la amistad que debe regir entre los pueblos de todo el mundo. Hoy estamos de verdad muy agradecidos por esta hermosa iniciativa, por una iniciativa de espiritualidad y aquí bajo el centro que resguarda los principios más sagrados del Corán y del Islam agradecemos realmente esta oración donde sumamos todas las voces para que llueva en Venezuela.